Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! ¿A quién le gustan los animales? ¡A mí! ¿A quién le gustan las plantitas? ¡A mí! Eso, tenemos que ser todos los guardianes y proteger la naturaleza. Y debajo de la pulpa están todas las semillas. Y crece muy rápido este árbol. El objetivo es que sea como un centro de educación ambiental donde vengan colegios, visitantes de todas las edades para aprender de forma nativa del clima mediterráneo de la zona central. ¿Quién puede decir qué es lo que ven? A ver, la Cami, ¿qué ve? ¡Cactus! ¡Cactus! Es un parque bastante amigable, muy amigable para los niños con silla de rueda o con algún tipo de discapacidad porque se preocuparon de hacer partes que tienen mucha vegetación y otras partes que tienen el cemento para poder subir, bajar. ¡Está lindo el explotor! Cuéntame, Bastián. ¿A cada cuánto se regan los cactus? Aquí en el parque regamos solamente en verano. Está muy bien para mi silla porque yo le puedo bajar sola. Me encantaría que haga mucho de estos parques. Muy divertido porque tiene juegos para todos. Todos los juegos deberían ser inclusivos, por lo tanto desde el principio nosotros diseñamos pensando en esa condición. Entonces nos inspiramos en la palabra kilapilú. Estas tres orejas, que un poco es escuchar aquello que no se escucha con las dos orejas normales. ¡Ya vamos, Cami! ¡Yo te recibo acá arriba! ¡Ya está listo! ¡Fírmale ahí! ¡Vamos, ya está listo! ¡Ahí está la otra pierna! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Con la pierna más! Está bien desarrollado el juego porque tuvimos un pequeño muro de escalada para los niños, súper difícil, pero estaba como bien pensado para ellos. La cata recién se estaba tirando de arriba y genial, pues esa oportunidad nos la tienen todos los días los niños de poder visitar un parque que sea accesible para las sillas de ruedas, para que eso también ayuda y sea más parejo para los niños. Es un deber ético de cualquier diseñador hoy día tener parques inclusivos, espacios exclusivos, edificios inclusivos. Y no es malo al revés, nos exige a nosotros ser más creativos y siendo más creativos las cosas van a salir mucho mejor siempre.